El sábado nos estuvimos presentando ahí en el estacionamiento de la réplica del tren por solicitud de la municipalidad. Nosotros dos veces al año tenemos que hacer esa inspección. Para poder habilitar el transporte escolar tenemos que completar, reunir una lista numerosa de requisitos y de las cuales ellos nos controlan minuciosamente, detalladamente, tanto los documentos como los transportes, el vehículo, la parte mecánica, seguro de pasajeros, botiquín, primeros auxilios, nos controla matafuegos, que esté todo en condiciones, todo al día, las herramientas necesarias que necesitamos para cualquier vehículo, no solamente el transporte escolar, cualquier vehículo siempre tiene que reunir esos requisitos. Y bueno, el sábado estuvimos presentándonos a hacer nuestra segunda inspección anual y nuestra asociación, Asociación de Transportes Escolares del Sur, ATESUR, nosotros, esta asociación se creó en el 2013 ya, luego tuvimos unos años de pausa y reactivamos otra vez este año. Y nuestra misión, vamos a decir, la más importante en nuestra asociación es justamente tratar de caracterizarnos por la excelencia en ese caso, ¿verdad? Tener todos habilitados, tener todo en condiciones para ofrecer el mejor servicio posible. Bueno, y es muy importante también la inspección, ya que ustedes están transportando a niños, a chicos diariamente, bueno, eso es muy importante. Claro que sí, es muy importante. Estuvieron muy exigentes con nosotros el sábado. Y gracias a Dios, todos pudimos pasar la inspección satisfactoriamente, ¿verdad? Quiere decir que sí reunimos los requisitos para poder transportar los niños, ¿verdad?